No, no tomaron la gente que se fue llorando de ese lugar, porque hubo gente que no puteó y fue la mayoría, la mayoría de la gente que nos acompañó, que no hizo nada, que se fue con su cabeza agacha, se fue llorando, y eso también es violencia. Y quiero que se hable de eso, no que se hable del insulto, porque eso no contribuye a nada. Por eso nosotros rechazamos y repudiamos cualquier acto de violencia. Lo que tenemos acá es centrarnos a ver cómo hacemos para sacar Viedma adelante. Viedma necesita puestos de trabajo, Viedma necesita desarrollo, Viedma necesita que los actores sociales, políticos, se pongan a trabajar en conjunto para sacar esta situación adelante, porque de lo contrario, en la individual no seremos nada. ¿Pero continúa con el plan de lucha? Sí, por eso estamos marchando en el día de hoy. De acuerdo a la respuesta que recibamos, vamos a hacer una asamblea general y bueno, ahí vamos a resolver los pasos a seguir. ¿Hace una autocrítica usted como conducción, digo, de no haber controlado ese momento, el final? Nosotros, la idea nuestra, salimos a pedir fuentes de trabajo, y eso es lo que hicimos, y nos retiramos. Si hubo gente que se, digamos, tuvo una situación desmedida, la repudiamos. No nos hacemos cargo de las cuestiones de agravio que otros realizan para sentirse agredidos. Por eso hablo de la violencia institucional, la violencia verbal y la violencia física, que es la que nosotros repudiamos. ¿Qué es la situación se ha repetido en otras sesiones, en otros momentos? Y han habido las mismas situaciones, agravios, gestos, cosas que hacen que algunos reaccionen. Yo no reacciono, ¿me entiendes? Entonces no nos tenemos que focalizar en eso. Focalicémonos en el problema de la gente. El problema de la gente es lo más importante. No vaciamos a la chiquita ni a la chicana, porque si no le damos de comer a quienes no quieren hacer nada. Y en esto está tu responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de todos, de sacar adelante el país. ¿No es cierto? Y Viedma es parte del país donde está viviendo realmente miseria y no nos damos cuenta de esas cosas.